Y lo volvemos a decir, la democracia española pende de un hilo. Yo ayer dije, y es cierto, que si el señor Fijo renovaba el Consejo General del Poder Judicial de la forma que se renovaba habitualmente, pues hubiera sido una traición. Porque se cediría todo el Poder Judicial a Pedro Sánchez y se iría al fin de nuestra democracia. Es cierto que este acuerdo va a hacer que gente, que es lógicamente reconocido currículum, forme parte de ese Consejo General del Poder Judicial. No es un Consejo radical, no lo es. No está metiendo los togados de Tezano Sánchez en el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que no es lo mejor que podría pasar. No es lo mejor, por supuesto. Pero el reforzar las mollerías del Consejo a tres quintos va a suponer que si cada miembro elegido por cada partido no llegan a un acuerdo, esté de nuevo bloqueado el Consejo. Hay que recordar. Hay que cambiar 50, 50 jueces de las audiencias provinciales. Hay 22 jueces, 24 jueces del Tribunal Supremo. Jueces de las audiencias nacionales. También hay que cambiarlos. En definitiva, lo que estamos viendo, amigos, es un acuerdo que propone posteriormente una reforma legal de la forma de elegir los jueces, pero el acuerdo, o sea, la reforma o la renovación es inmediata y la reforma está condicionada a seis meses. ¿Se va a cumplir esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Yo creo que no. O sea, que no cuente, fijo, de que el Partido Socialista va a cumplir esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Va a hacer esa reforma orgánica de la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal? Tampoco lo va a hacer. Ahora, ¿Pedro Sánchez va a poder actuar a sus anchas tomando el control del Poder Judicial? No. Eso, en principio, no. A no ser que a la hora de tramitar estos acuerdos, pues, les hagan trampas al solitario. Ahí está, ahí está el quid de la cuestión. Si los trileros del PSOE van a engañar al PP de nuevo, y si el PP va a hacer el canelo como ha hecho, por ejemplo, en la renovación del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas. ¿Te puedes fiar de un taur? Pues no. ¿Te puedes fiar de un trilero? Pues no. Ahora, lo que han acordado sobre el papel es bueno. Bueno, en principio, no es excesivamente malo, no es lo mejor. Pero, efectivamente, amigos, efectivamente, Pedro Sánchez dio una amenaza. Y esa amenaza, dijo que si en 15 días no se renovaba, él iba a asaltar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Hemos parado las cosas? De momento, sí. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Y esa es la realidad que tenemos en estos instantes. El coste político para Sánchez, pues, puede ser la ruptura de su gobierno. Ojo que Podemos, ha dicho que puede salir del gobierno por esta reforma, por este pacto del Partido Socialista. Para Fijó, puede ser que este pacto le haga presidente o puede ser el final de Fijó. Lo cierto es que, ante las reformas que se hacían anteriormente, o como se hicieron en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, pues no se han hecho. Sánchez no ha tomado el Poder Judicial. Pero, ¿te puedes fiar de que Sánchez cumpla ese acuerdo? Esa es la pregunta del millón. ¿Un tipo que está en un golpe de estado constante? Yo, efectivamente, amigos, creo que este acuerdo va a dar mucho que hablar. Pero, de momento, ni es una traición, ni es una gran victoria. De momento, los dos se quedan en stand-by. Sánchez gana territorio y el Partido Popular evita el asalto al Poder Judicial del sátrapa de la Moncloa. Y recuerden que no les engañe el taur de la Moncloa. Que no, que no. Que no les engañe como quiere engañar al Partido Popular. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.